Cambiamos de tema, más de 1.300 hectáreas ya fueron consumidas por el fuego en Chubut, en Lago Puelo y en el Parque Nacional Los Alerces, informe de los enviados especiales. El Parque Nacional Los Alerces, ubicado a 52 kilómetros de Esquel, es el más afectado por el fuego. Las llamas ya se encargaron de devorar casi 1.300 hectáreas. Por suerte hemos tenido los recursos como para poder defender y trabajar muy firmemente en la protección de lo que es la infraestructura del Parque Nacional. Obviamente hay sectores que no se han trabajado, lo hemos sectorizado en tres puntos al trabajo, en orden de prioridad. Brigadistas, gendarmes y policías trabajan a destajo. Se ha trabajado en este momento con 240 combatientes al día de hoy y mañana tenemos 100 personas más, lo que nos va a permitir hacer un relevo del personal que viene desde el primer día. Aquí nadie duda que los incendios fueron intencionales. No cabe la menor duda que es un fuego intencional, que se inició en un lugar totalmente alejado de cualquier sendero, de cualquier camping, de cualquier vivienda de poblador, lo que hace, digamos, afirmar que es una persona o varias personas que tuvieron intención de ocasionar un incendio. En este Parque Nacional, la llegada de turistas es permanente, hoy cerrado para los visitantes. Empezó a las 3 de la tarde acá en la villa, a las 8 de la noche estaba toda la montaña ardida, a la otra noche era a mitad de montaña y bueno, ya últimamente cuando lo vimos acá atrás nos tocó más la desesperación y no podíamos hacer nada. ¿No se van a ir del lugar? No, no, en ningún momento. Julio tiene 80 años y vivió toda su vida en este lugar. Afirma que no piensa abandonar la zona. Miedo no, porque yo tengo 80 años, de los cuales he participado en muchísimos incendios, desde el año 45, así que te imaginas, los fuegos los conozco, desde salvarnos adentro de un río hasta buscar escondite. ¿Se va a quedar acá? Si bien el trabajo de los casi 300 hombres es intenso, la naturaleza por estas horas no está colaborando para sofocar las llamas, ya que continúan las altas temperaturas, la rotación de vientos y las intensas lluvias que se esperan en este lugar y que nos llegan desde noviembre del año pasado. Tristísimo, ¿no?, lo que está pasando en esa zona tan bella del país.